En este punto, lo que sabemos es que la Fiscalía hizo su tarea de investigación previa, como debe realizar frente a estos casos o situaciones, y al parecer determinó que no hay elementos para continuar. Última pregunta, Dalila Saravia, Animal Político. Hola, buenas tardes. Son varias preguntas. Insistiendo un poco ahora con lo que preguntaba mi compañero Jonás, ¿el Metro se desistió de la denuncia contra la señora? ¿Ha lanzado las aspas o ya es la conclusión de la Fiscalía? ¿Qué información tienen ahí al respecto, por favor? Bueno, seguramente la Fiscalía tendrá información más pormenorizada, pero la información que tenemos es en el sentido de que inició investigaciones de oficio y que no encontró elementos para continuar. ¿Cuándo supieron ustedes de esta información que ya no iba a continuar con la indagatoria? En estos días. Gracias.